Hola que tal amigos, esta vez les traigo un canto en náhuatl, este canto se llama Un ratoncito se columpiaba, en este caso voy a ocupar la palabra ratón porque en náhuatl no existe una palabra para nombrar elefante entonces un ratoncito se columpiaba, empecemos Un ratoncito se columpiaba, en este caso voy a ocupar la palabra para nombrar elefante en el lugar de tener una palabra para nombrar elefante un ratoncito se columpiaba, en este caso voy a ocupar la palabra para nombrar personas en esta palabra para nombrar elefante sentó que me quita ya o que chico guaya o que no tato sin que me chica no wiki me chime o miro niaya y pintó calza guali sentó que no quita ya o que chico guaya o que no tato sin que me chica que le que me chime o miro niaya y pintó calza guali sentó que me quita ya o que chico guaya o que no tato sin que me chica pero les haya gustado el canto infantil en la wad sé que me hicimos y homo guión y haya un ratoncito se columpiaba